¡Ja, ja, ja! ¡Bienvenidos al programa! Ya casi el 80, 90% de colegios ya empezaron nuestros hijos. Ingresaron a esta nueva etapa escolar. Y digo nueva porque es completamente atípica, Maju. Así es como están. Buenas tardes. Hoy más de un millón de estudiantes iniciaron las clases escolares. Todo lo mejor para los padres de familia que nuevamente cambian de rutina y empiezan con las loncheras, despertándose temprano para hacer todo lo del colegio. Tiene toda una rutina diferente. Pero agradecidos también con los colegios, con nuestros colegios. Por ejemplo, yo tengo acá la insignia de mi colegio. ¡Perfecto! ¡Socorro! ¡Corazón! Porque nosotros hoy día nos vestimos con los uniformes únicos escolares que era el que yo llevaba también cuando estudiaba en el colegio en Trujillo. Los tiempos cambian para todos, compañeros. Ahí vemos a Maju Mantilla, la escolta, destilando con el uniforme único plomo que usábamos en aquella época. ¡La batreera! Y sigue igualita. Ese era sexto grado de primaria. Sigue igualita, sigue igualita. Espectacular. Hay plaquitas, ¿no? Súper plaquitas. Linda, linda. La belleza no se pierde. Ahí llevé la antorcha de los Juegos a Decore. Ya. También me eligieron para llevar la antorcha. Yo era atleta en ese entonces, así que en esa época estuve en colisema. ¡Maju! Ahí estoy en la plaza de armas desfilando con la bandera de nuestro Perú. ¡Qué aplicada! ¡Arriba, Perú! ¡Qué chacona y qué aplicada nuestra Maju Mantilla! Doctor Tomás Zagulo.